Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hermanitos del canal? Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, aquí a Rafael Taro Sevilla. Yo soy Rafael Taro Sevilla y, por supuesto, estoy encantado de poder compartir este tiempo con todos y cada uno de vosotros. Gracias por todo, por vuestra luz, por vuestros comentarios, por vuestra energía, por vuestra participación. Gracias, gracias, mil gracias, porque sin ti, evidentemente, esto no sería posible. Bueno, vamos a darle respuesta a esta pregunta muy importante. Todas las preguntas relacionadas con el amor son muy importantes. ¿Se está enamorando de mí? ¿Es solamente pasión? Pues para eso vamos a coger este fantástico tarot que os gusta mucho, cada vez más, el tarot manara, el tarot sexual. Nos va a indicar la pasión que siente hacia ti, pero nos va a indicar también si hay realmente sentimientos hacia ti. Tenemos aquí mis tres amadas tortugas, tortuga de color verde, tortuga de color azul y tortuga de color dorada. Vamos a ir barajando y te voy a dar la oportunidad de poder elegir. Vamos a ir barajando 5. Esta persona, madre mía, qué rápido ha venido la respuesta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5... No me da tiempo a barajar. 2, 3, 4 y 5... Bien, 5 cartitas por cada opción, tortuga de color verde aquí, tortuga de color azul aquí y tortuga de color dorada aquí. Elige la que prefieras, con la que mejor contactes. Vale, ya sabes que puedes parar el vídeo. Vamos con la primera opción, que sería esta, tortuga de color verde. ¿Y esta persona se está enamorando de ti? Bueno, pues... La respuesta es sí. La respuesta es sí. No solamente es pasión, que la vemos aquí, bastante pasión. Bueno, 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 un momentito, un momentito. Nos hablan las cartas de agua de sentimientos, sí, pero el ahorcado ahora mismo nos indica que está la relación un poquito bloqueada. Por eso has entrado aquí, para poder preguntarle al tarot qué es lo que está ocurriendo. Si esta persona se está enamorando o no, porque lo notas un poquito diferente, lo notas un poquito distante. Bueno, la respuesta a las cartas del pasado nos avisan ya de que sí, de que esta persona, bueno, pues se está enamorando de ti. Aparte de la persona por la cual me estás preguntando, aparece otra persona. Repito, aparte de la persona por la cual me estás preguntando, preguntando aparece otra persona. Si estás viviendo una relación clandestina, una relación oculta, pues se puede entender, ¿no? Estás con esta persona, pero puede que a lo mejor tú tengas otra persona en tu vida. Esto es algo que molesta a este hombre o a esta mujer por quien estás preguntando. Esto es algo que molesta y no puede. Cada día se le hace más difícil. Si estáis viviendo una relación clandestina, repito, cada día se le hace mucho más difícil a esta persona poder estar contigo, que sí, que te quiere y sí que se está enamorando de ti. Por supuesto, la pasión que tiene hacia ti es muy fuerte, es muy intensa. Lo que quiere es estar contigo, contigo, contigo y siendo muy sincero, como lo soy siempre, si estáis en una relación clandestina y tú tienes tu pareja, no quiere que vuelvas a estar con tu pareja de forma íntima. No quiere. Se siente mal. Se siente como que no... No es que seas de su propiedad, pero como que no eres su pareja. Esta persona tiene grandes sentimientos hacia ti, pero como nos indica aquí el ahorcado, la relación ahora mismo está un poquito bloqueada. La relación se va a desbloquear, vais a continuar con bastantes pasiones entre vosotros dos y vais a tener que tomar una decisión. Vais a tener que tomar una decisión. Estos son... O este mensaje es para las personas que tengan una relación clandestina. A lo mejor me pones tú debajo. No, no. Yo estoy esperando que la decisión la tome él. Bueno, pues vais a tomar una decisión. Vais a tomar una decisión. La decisión es continuar juntos, eh. Ojo. Pero a ver cómo lo hacéis. Es lo que quiero decirte. Es lo que te quiero transmitir. Vas a querer estar juntos, vivir vuestra relación de forma conjunta. No te quieres soltar. No quiere que te vayas. Pero a ver cómo lo hacéis. Bueno, en el resto de las relaciones, en el resto de las relaciones que estáis ahora mismo, como ya te venía diciendo, aparte de la persona por la cual me estás preguntando, hay otra persona. Seguramente, como aparece aquí, esta persona ya sabe de la asistencia del otro o de la otra persona. Eso crea un conflicto de interés. Porque como es un vídeo interactivo generalizado, no es una consulta personal, aquí entran miles de situaciones, miles de circunstancias. ¿Esta persona quiere que te enamores de él? ¿O al revés? Si tú quieres que se enamore de ti, pero hay una expareja de por medio, hay otro pretendiente, otra mujer, en fin. Una tercera persona que hace que la relación se vaya bloqueando un poco, un poco. Solamente, además, la solución aquí es muy sencilla, eh. Nos da la solución aquí en las cartas de agua. Las cartas de agua nos representan las emociones y los sentimientos. Hablando realmente de esas emociones y de esos sentimientos, se podrá aclarar esta situación. ¿Qué es el motivo por el cual he centrado aquí? Porque como nos indica el ahorcado, no hay ahora mismo, por diferentes circunstancias, buena comunicación. Por mucho que te le preguntas, no te habla con sinceridad, no expresa sus sentimientos reales hacia ti, pues te puede llegar a confundir. Esta persona quiere estar contigo sí o sí. Esta persona sí que se está enamorando de ti, ya tiene sentimientos amorosos hacia ti. Y esta persona que por momentos se confunde, igual que tú te confundes, esta persona se confunde también. Porque puede ser que tú pienses que lo haces muy bien. Pero como no hay una buena comunicación en tiempo presente, por eso da lugar a tantas dudas entre vosotros dos. Otra cosita que te voy a decir. Si aquí nos indican las cartas del pasado, que puede que haya terceras personas de por medio y tú sientas que bloquean la relación, también las va a haber en el futuro. Y esa persona que yo veo en el futuro, a ver, voy a poner un caso. Puede que no conecte el mensaje contigo, pero puede que conecte contigo o contigo. Estás preguntando si esta persona se está enamorando de ti. Es una persona normalmente atractiva, conoce a otras personas, a otros hombres, a otras mujeres, ha tenido ya varias relaciones y tú tienes miedo de que se pueda cansar de ti o de que no se enamore de ti y que se vaya con otra persona. Ya te he dicho que sí, que se está enamorando de ti y que quiere estar contigo. Pero eso no importa para que otra persona encuentre a tu persona especial atractiva y, siéndote muy sincero, como se indica aquí el caballo de fuego, se quiera acostar con tu persona especial. Yo no hablo que esté enamorado o enamorada, estoy enamorado de otra persona, o sea, de tu persona especial. No, no, no. Hablo aquí que esta persona o incluso esta mujer que vemos aquí, nos hablan de una energía femenina, se quiera acostar, repito, cuando se quiera acostar con tu persona especial. ¿Eso dará lugar a problemas entre vosotros? Por supuesto, por supuesto. ¿Eso indica que tu persona especial que se está enamorando a ti se acostará con la otra persona? Yo no lo veo. Aquí lo único que sale es esa advertencia de que parece, no sé cómo, pero parece por arte de magia, que aparece siempre una tercera persona que intenta molestar en vuestra relación. Siempre aparece alguien que quiere estropear vuestra relación y esto va a continuar. Esto no va a cambiar, ¿eh? Esto, desgraciadamente, no va a cambiar. Bueno, a ver qué es lo que nos indican por aquí los ángeles. A ver qué es lo que nos indican por aquí los ángeles. A ver qué es lo que nos indican por aquí los ángeles. Vale, compromiso. Compromiso. Esta persona se está enamorando de ti, quiere tener una relación y querrá tener una relación estable contigo. Más adelante querrá tener un compromiso. Lo vas a querer tú y lo va a querer la otra persona. Pero, repito, ya sabéis que hay mucha gente que eso le da exactamente igual. Se sienten atraídas por los hombres casados o los hombres con novia o las mujeres casadas o las mujeres que tienen novio o novia, lo que sea. Esto es una advertencia. ¿Va a crear conflicto en la pareja? No. ¿Malestar sí? ¿Y te van a dar ganas de ir a buscar a la otra persona? Sí, también. Pero vais a tener un compromiso. Así que fíjate qué mensaje tan bonito. Compromiso para vosotros dos. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Dejamos esta primera opción por aquí. Vamos ahora con la segunda opción a ver qué es lo que nos comentan por aquí. Si esta persona... ¡Uy! ¿Pero esto qué es? Bueno, pues la respuesta también es sí. Esa persona se está enamorando de ti. Vídeo interactivo generalizado. Muchos de vosotros ya os conocéis desde hace tiempo, ¿verdad? No aparece... Bueno, es un vídeo interactivo generalizado. No es lo mismo que una consulta personal. Lo que trato de explicar es que en muchos casos vemos aquí que ya había un conocimiento previo. Que no lo conociste en internet, en una página para conocer personas y ya estabais hablando. No, no. Sino que incluso ya os conocíais físicamente desde hace un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor puede ser que tú anteriormente tuvieras una pareja, ya conocías a esta persona y esta persona te amaba en secreto. Repito, aquí viene un conocimiento previo y esta persona pudiera ser que ya te amase previamente o por lo menos, más que amarte, porque son palabras muy fuertes, más que amarte, sí que le gustabas muchísimo. Y pasión sí que tenía en secreto hacia ti. Muchísima pasión hacia ti. Sentimientos también. Eras una especie de amor platónico para este hombre o para esta mujer. Especie de amor platónico. Pero, como se indica aquí el 3 de agua, desde el primer momento prácticamente entre vosotros dos, esta persona ha tenido sentimientos amorosos hacia ti. De la pasión no te voy a hablar porque esto es increíble. Lo que este hombre o esta mujer sienten hacia ti, el deseo que sienten hacia ti. Le pareces una persona extraordinariamente bella. Lo podéis comprobar aquí. No me lo estoy inventando. Le pareces una persona extraordinariamente bella. Este hombre o esta mujer son muy conscientes de que tú eres una persona atractiva y que puedes despertar el deseo en otras personas. No veo a alguien, por lo menos aquí, repito, tirada, interactiva, generalizada, no veo a alguien excesivamente celoso. No lo veo, repito. Es una persona bastante consciente de que habrá otros hombres o otras mujeres que se podrán sentir atraídos por ti. Que tú a lo mejor también eres un poquito coqueto, si eres un hombre o una mujer, que te gusta presumir, te gusta que te miren, te gusta ver ese brillo en los ojos de la gente cuando te ven pasar, ¿verdad? A ti te gusta sentir ese deseo de las personas hacia ti. Y esta persona lo sabe, pero va a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, va a intentar no dejarse llevar por los impulsos, por irse hacia un hombre. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mi mujer? ¿Qué estás mi padre? ¿A quién estás mirando? Va a intentar no dejarse llevar por los celos y va a intentar no enfrentarse a nadie. Oye, ¿qué va a tener ganas? Sí, va a tener ganas de, te lo digo sinceramente como siempre, va a tener ganas incluso por lo menos una, en una ocasión, todavía no, en presente no, no se habla de futuro, va a tener ganas en un momento de acariciarle la cara a alguien. De acariciarle, le van a dar ganas de acariciarle la cara a alguien. Porque parece ser que como tú eres una persona atractiva, va a haber alguien que a lo mejor, a lo mejor va a parecer que te va a faltar al respeto, te va a faltar al respeto. Va a insinuarse un poco mal, te va a hablar un poco mal. Y entonces esta persona que sí que se está enamorando de ti, va a intentar templar los nervios, va a intentar calmarse para no partirle la cara a la otra persona. Repito, va a haber una situación un poco incómoda, va a haber una situación bastante incómoda. Esta persona, como ya vengo diciendo desde el primer momento, ha intentado controlar los sentimientos que siente hacia ti. Sí, prácticamente desde el primer momento notó esa chispa, esa magia que casi todo el mundo anda buscando. Y esta persona la ha encontrado contigo. Esa chispa, esa magia, esa vibra que tú desprendes. Y esta persona lo captó desde el primer instante. Pero ha querido intentar controlarse. Es una persona muy pasional, pero que intenta controlar sus emociones. Es una persona que, por ejemplo, da libertad a la otra persona, a ti en este caso. Si estamos hablando de relaciones, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, no es un hombre que te diga te tienes que vestir así o no te vistas así. No me gusta que te pongan esto, no me gusta que te maquilles así. Ya te digo que sabe que eres una persona muy atractiva y que también que te gusta un poquito, te gusta un poquito provocar, ¿no? Te gusta, te gusta, te sientes bien. Pero siempre bajo un equilibrio, ¿no? Tampoco va a permitir a esta persona que vayas hablando o le vayas poniendo ojitos o le vayas sorriendo a cualquier hombre o mujer que se te acerque, ¿no? Eso tampoco lo va a permitir, ¿no? Pero que sí que da libertad, siempre bajo un margen, claro. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto, ¿vale? Esta persona tonta no es. Bueno, en definitiva, como estamos viendo aquí, es una persona con bastantes sentimientos hacia ti. Espera y confía que la pasión que sigues sintiendo se vaya desarrollando. Espera y desea cuál va a ser vuestra siguiente fase. No solamente a nivel amoroso, también a nivel pasional. Muy importante, al principio, a lo mejor lleváis una semana juntos o lleváis un mes, que es poco tiempo, o dos meses, o tres meses, que es poco tiempo. Es poco tiempo. Pero suele ocurrir en las parejas, ¿verdad? Que cuando ya hay una unidad, cuando ya hay una conectividad muy grande, pues empieza a hablar con la pareja y tú hablas sinceramente con tu pareja, ya tienes confianza. Pues mira, a mí me gustaría viajar a Argentina o a mí me gustaría viajar a Londres o París o a mí me gustaría alojarme en un gran hotel o a mí me gustaría con mi pareja hacer esto, esto, esto y esto. Está esperando el momento para poder hablarte contigo con tranquilidad y que vayáis uniendo lazos. Que vuestros lazos sean mucho más fuertes, mucho más intensos. Esta persona está muy convencida. Fíjate, aparece nuevamente la templaza aquí. Nos indica que alguien que templa sus nervios, alguien que equilibra sus emociones y está convencida esta persona, da igual si es un hombre o una mujer, que podéis tener una gran relación. Que podéis tener una gran relación. Está muy convencida esta persona que podéis llegar a tener una gran relación. Amorosa hablo. Bueno, pues genial, estupendo, maravilloso. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver por aquí qué es lo que nos indican los ángeles. Sí, lo que yo decía. Sí, sí, sí. Esta persona se está enamorando de ti y esta persona, pues, si tú a lo mejor lo notas un poquito frío o distante o un poquito fría y distante a esta mujer o a este hombre, es precisamente por lo que te estoy diciendo. Intenta no ir muy rápido. Intenta no decirte, ay, Dios mío, me he enamorado de ti porque son personas muy pasionales. Tampoco le gusta a nadie que cada cinco minutos te manda un mensaje te quiero, te amo. Pueden ser personas un poco pesadas cuando ya muestran realmente sus intereses, sus intereses emocionales. Por lo menos durante un tiempo. Ya ha aprendido. Ya no tiene 20 años. Ya no tiene 15 años. Ya ha aprendido a controlar sus emociones. Ya está madurando. Pero bueno, es un gran mensaje. Quiere tener una relación estable contigo, una relación amorosa contigo. Está convencido de que va a ser así. Vamos con la tercera opción, la tortuga de color dorado. Gran conexión entre vosotros dos. Bueno, esta persona se está enamorando de ti. Sí, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Sí que hay una gran conectividad entre vosotros dos. Esta persona esperaba que fuese a más la conectividad entre vosotros dos. Esperaba que los sentimientos... A ver, desde el primer momento en que os habéis conocido, desde vuestra primera conversación o incluso desde vuestro primer contacto físico, sí surgió la magia. ¿Vale? Sí que surgió la magia. Da igual el tipo de relación que tengáis. Ah, bueno, ahora explico una cosa. Surgió la magia. Pero parece que por diferentes cuestiones esa magia se ha ido parando, se ha ido bloqueando y ha ido perdiendo fuerza. Si estáis en una relación clandestina, precisamente ese es el problema, al igual que si estáis en una relación a distancia. La distancia y en la relación clandestina, el hecho de no poder veros, el hecho de que os puedan descubrir, el hecho de que no podéis tener fluidez en vuestra relación, hace que lo que empezó de forma muy bonita, de forma maravillosa, vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo intensidad. Ya no sea lo mismo. Y mira que empezó todo muy bien, ¿eh? Pero ha ido pasando el tiempo y en la relación clandestina, como ya nos avisa aquí el 4 de tierras, a ver si nos van a descubrir, a ver si se van a enterar. Esto ocasionaría un gran escándalo. Esto me iba a repercutir mucho, me iba a perjudicar mucho. En la relación a distancia, el miedo muy grande, muy grande de la aparición de una tercera persona, todo empezó muy bien, pero hay una tercera persona que vive aquí, al lado mío, no vive en otra parte, y me siento atraído o atraída. En una relación a distancia va a pasar esto. Mejor dicho, está pasando esto ya. Relación a distancia, si tienes una relación a distancia, la persona por la cual estás preguntando está empezando a sentirse atraído o atraída por otra persona. Eso hará, como nos indica el caballero de aires y el 5 de agua, que la relación se vaya enfriando, nunca mejor dicho, y distanciando, nunca mejor dicho, en una relación a distancia. Como vemos aquí, ya lo acabo de explicar, la relación va a ir a menos. Empezó muy bien, pero poco a poco va a decaer. Y si encima, como nos avisan aquí, puede que aparezca una tercera persona de por medio, da la impresión, da la sensación de que tú, la persona por la cual estás preguntando, se va a fijar en otra y va a dedicarle tiempo a la otra persona. Y parece, en un vídeo interactivo generalizado, si tienes alguna duda, contacta conmigo de forma personal y se te aclara las dudas. Así de sencillo. Pero es bastante difícil que esta persona se vaya a enamorar de ti y es incluso bastante difícil que la relación vaya a continuar hacia adelante de una manera armoniosa, de una manera amorosa, de una manera romántica. Bastante complicado que esto vaya a continuar. Bastante difícil. Son muchos inconvenientes, como decía, sobre todo relaciones a distancia y clandestinas. Demasiados inconvenientes. Demasiados inconvenientes. Incluso vas a notar a tu persona, la persona por la cual estás preguntando, como no con un sentimiento de superior a ti, pero como que ya no te presta tanta atención. Que ya no te presta tanta atención. Futuro, hablo de futuro. No te va a prestar tanta atención, como que ya eres el plan B. Te va a dar la sensación de que eres el plan B. Amor romántico. ¿Ves? El mensaje de Los Ángeles. Amor romántico. Venía diciendo, no parece aquí que haya mucho romanticismo. No. Esto, ¿cómo se sabe? Porque hay mucha gente que no sabe distinguir. Bueno, ¿y cómo sé yo si es un amor romántico? Pues cuando es todo contrario. Cuando en lugar de estar distanciado de ti, está muy cerca de ti, está muy pendiente de ti, te mira, te sonríe, te pregunta cómo estás, cómo te ha ido la mañana, cómo ha ido la tarde, te encuentras bien, tienes ganas de verme, tengo ganas de verte, expresa sus sentimientos, no solamente habla, habla y habla, sino que demuestra. Habla y demuestra. Te indica realmente que es un amor, que es una persona que quiere tener una relación amorosa contigo. Ahora, alguien que te habla muy bien hoy, tenéis un encuentro fantástico hoy y se lleva dos días sin hablarte o una semana. Bueno, ya nos veremos. Bueno, ahora mismo no puedo atenderte, tengo mucho trabajo. No es un amor romántico. Esto es lo que tú necesitas. Vídeo interactivo generalizado, ¿de acuerdo? No es esto o lo que parece es lo que se va a transformar la relación. Necesitas otro tipo de amor, un amor romántico. Bueno, pues hasta aquí el vídeo interactivo generalizado. Como ya sabes, puedes suscribirte al canal y formar parte de esta familia de la luz, igual que te puedes unir al canal y aprender muchas cositas. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por venir una vez más aquí a tu casa. Siempre serás bienvenido o bienvenida. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.